Urgemel, Viernemel, Urgemel Ya se siente un nuevo amanecer Viernemel, Viernemel, Viernemel Hay esperanza en cada corazón Urgemel, Viernemel, Urgemel Viernemel, Viernemel, Urgemel Levantemos la bandera rojo y blanco ya Viernemel, Viernemel, Viernemel Porque nuestro pueblo ya no aguanta más Urgemel, Urgemel, Urgemel Urgemel, Viernemel, Urgemel, Viernemel Todos confiamos en un líder como él Serio, honesto, un presidente de verdad Urgemel, Viernemel, Urgemel Adelante compatriotas, adelante Viernemel, Viernemel, Viernemel Para generar empleo y nuestras vidas mejorar Todos con él Todos con él Todos con él Viernemel, Viernemel 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 Viernemel